A rico langostinito para celebrar que es sábado y que se acaba la semana, mañana domingo. Venga, muelas de changuro de divinas. Esta ostra sale súper rica, carnosa, muy buena, muy buena de Cádiz, del puerto de Santa María. Chipirón fresquito, divino, almeja de todos los tamaños, mejillón que han sacado de más también. Y langostinito, gamba de todo, con cochitas de bacalao divinas, verde derecho buenísimo, sapo, silenita, muy bonita. Lengua de ración hermoso, rodaballos, hoy a rodaballos como estoy, de más bonitos, locha, clava, chichava, divino, de kilo y pico y de menos, de kilo también. Súper buenos, calamar fresco que ha bajado de precio, a 21, está buenísimo. Hay pequeños también, medio kilo, 600, 800, bueno. Sapo como de kilo y algo, mediana, atún, salmonez, está preciosísimo, coco chanabalosa, anzuelos, bubinas salvajes, rodaballos. Una blusa muy bonita, 13,90, hermosa, gallo, el bonito, colas, acote entero, bonito, sardinitas, qué cosa más rica que están las sardinas. Pichava más pequeño, jogotes de bonito, cuatro, seis, ocho, guadillones, divinos, y anchoa gordita, gordita, que ahora vamos a sacarnos. Pues buen fin de agujo.